¡Oye, el rey! ¡Vamos, escúchame la pieza! ¡Vamos, vamos! ¡Pero, Juan! ¿Está el furgón estacionado afuera? ¿Está el niño jugando ahí? ¿Qué hago con la chucha? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? ¡Aquí está en mi casa! ¡Véjame! ¡No me voy a ir! ¿Sabes qué? No me voy a ir hasta que me dé mi plata. Ahí me voy a ir. Cuando me dé mi plata, ahí me voy a ir. ¿De dónde mierda quieres que saque esa plata? No sé, es el problema suyo, señora. Pero la quiero de aquí a mañana. ¡Romigo! No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Secretos en el Jardín Solo por REC